El arte y la cultura sobresalieron en el municipio de Esteli durante la celebración de la décima edición del Festival de la Poesía Popular, una actividad que reúne poetas y escritores de diferentes partes del país y que este año fue dedicada a dos grandes personajes. Al comandante en jefe Carlos Fonseca Amador, en sus 48 años que él pasa la inmortalidad y que él era una persona estudiosa, un hombre que amaba mucho el arte, la cultura, la poesía. Este festival contempla una serie de actividades que brinda oportunidad a los artistas para promover sus obras y conocer la poesía de otros escritores. No, bueno, fue una experiencia totalmente inolvidable. Realmente es un festival popular, ¿verdad? A los poetas, a los escritores, a todos los amantes del arte, de la cultura. La cuarta ocasión que vengo al Festival de Esteli y me parece pues una bonita plataforma de conocer a otros poetas, de saber sus sentimientos a través de sus escritos. Y es maravilloso pues este encuentro de arte, no solamente de poesía, también de pintura, baile y todo el arte en general. El Festival Popular de la Poesía es una iniciativa de la Escuela de Roberto Loaiziga, un escritor y poeta que falleció hace dos años y que dejó grandes experiencias en esta actividad. En un momento de orgullo, la verdad, porque él nos dejó este legado para que nosotros lo continuáramos y sería una pena dejarlo morir. Entonces es un orgullo para nosotros, la verdad, tener a tantos poetas. El Festival de la Poesía se organiza por dos días consecutivos. Este año recibió artistas de diferentes países de Centroamérica, contempló recitales al aire libre y festivales de danza. Les informo, Helen Solis.